Te vi, y nadie lo puede negar con mis ojos. Te vi, salir del hotel esa tarde y entonces comprendí. Llamadas a horas extrañas, sin explicación. Te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. Te vi, llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos. Y sentí mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo desecho. Y así, llena de vergüenza, llorando de pena por ti. Y al abrir la puerta dijiste te quiero. Y entonces morí. Qué ganas de escupir de la cara. Qué ganas de arañarte con ganas. Qué ganas tengo de herirte. Sabías que te amaba. Qué ganas de escupir.